Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nuestra amada iglesia de la diócesis de Cartago, ha iniciado la celebración de su año jubilado, con ocasión de este caminar en la fe que hace 50 años. ¡Gracias! 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 el corazón de un Jesús que nos ama, para que de verdad con Él proclamemos el auténtico amor. Por ello nuestra invitación a hogares y familias, para que abran también sus espacios a la bondad, a la misericordia y a la presencia divina. Amén, hemos abierto el nombre del Señor, el corazón y el alma a todos los jóvenes que han optado por caminos equivocados, para que no entreguen su vida al vicio y a la corrupción, sino a la verdadera vida que da descanso, para que salgan de la tiniebre y la oscuridad de sus pecados, sobre todo, de la drogadicción y de la perversión del mal. Hemos abierto también las puertas de nuestra catedral, pero ante todo, el corazón sacerdotal de Jesús, para que nosotros mismos, pastores, obispos, sacerdotes, seminaristas y vocacionales, volvamos al Señor y le digamos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Hemos abierto finalmente las puertas de nuestra catedral, para que nadie se sienta rechazado, y para que todos les yacen el yugo perverso y cruel del pecado y del mal. Solo el Señor en su amor y que por nosotros ha muerto y ha resucitado, nos puede dar la paz interior, la paz del alma, la paz que no agobia, la paz que nunca termina y que solo concluye, en donde no concluirá nadie, porque allí todo será paz y gozo, como bellamente reza San Agustín. Hemos abierto entonces nuestro año de celebración jubilada, para que nadie se sienta excluido, y para que todos aquellos que han optado por cargas, pesadas y agobiantes, encuentren que el llamado del Señor es una carga llevadera y ligera. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El alivio supremo del corazón es el perdón redentor del Señor. Y el clagor más profundo de todos nosotros los colombianos, y particularmente de esta parte de nuestra patria, es la paz. La paz que nos es esquiva cuando sobre todo nos alejamos de Dios. Ha caminado hoy la Virgen de la Paz, ya cuatro veces enterada entre nosotros, donada por el monarca a esta iglesia diocesana, apenas indisciplinante en la fe. Ella es a la que hemos devolver nuestra mirada y nuestra pregada, para decirle una y muchas veces, hasta que su corazón se conmueva, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, ella nos regalará al Dios de la Paz, al Hijo de su amor, ella nos llevará hasta el trono del mal. Una llama de fe ya se propaga, por la iglesia local y Dios se sana, con ardor y esperanza de mañana, cambiando el corazón de cada hombre, es el fuego que se enciende en el pueblo, al contacto con Cristo el hombre nuevo. Somos la iglesia peregrina, la iglesia misionera y sacerdotal, somos la iglesia educadora, la iglesia de la vida, somos la iglesia, la iglesia del Señor. Oh María, Señora de la Paz, madre y patrona, Dios se sana, acude siempre en nuestra ayuda, en momentos de angustia y ansiedad, muéstranos tu rostro compasivo, y bendice a tu pueblo con la paz. Somos la iglesia peregrina, la iglesia misionera y sacerdotal, somos la iglesia educadora, la iglesia de la vida, somos la iglesia, la iglesia del Señor. Con gozo y firmeza en el espíritu, contacteamos la fe a los demás, impulsados por la fuerza del amor, el celo de tu casa nos devora, y nos hace caminar en la verdad, y nos lleva a caminar en santidad. Somos la iglesia peregrina, la iglesia misionera y sacerdotal, somos la iglesia educadora, la iglesia de la vida, somos la iglesia, la iglesia del Señor. Somos la iglesia peregrina, la iglesia misionera y sacerdotal, somos la iglesia educadora, la iglesia de la vida, somos la iglesia, la iglesia del Señor. Que este caminado sin cuente nada, sea fuente, ocasión y motivo, para encontrarla más, los que aún están en guerra, la reconciliación, los que aún no perdonan, y la vida recta, quienes han optado por caminos oscuros. El Señor ha venido, para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia. Amén. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.